Oración a Metatron. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, increado y eterno, como ha sido en un principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Hijo, faneseros protógonos, el Cristo, el Hijo Mayor de Dios, aquel que brilla, que se manifiesta, y que trae la luz, el Señor del Amor, el primer nacido. Gloria a Cristo, ungido de Dios, quien es Metatron, el más cercano al trono, y quien es Lucifer, el portador de luz. Gloria a ti, Cristo fanes, Señor de Gloria, primogénito de la creación, Hijo Mayor del Yahvé Dios, tú eres el Yahvé Menor, el Hijo del Yahvé Mayor. Bendito seas, Cristo fanes, tú eres el Verbo, la primera emanación de Dios, tú eres el Ángel del Señor, el Hijo de Yahvé y de Sofía, y tú eres el Cristo interno individual de cada quien, la chispa divina dentro del corazón de todos los seres. Metatron, Hijo Mayor de Dios, tú eres mi Señor, sentado a la diestra del Señor, tú eres el Cristo sentado a la diestra de Dios, y tu Madre Santa Sofía se sienta a la izquierda de Dios, siendo el Espíritu Santo. Metatron, tú eres el árbol de la vida y del conocimiento, y tú eres la estrella de mi frente y el Sol de mi corazón. Tú eres el Lucero Matutino y tú eres el Lucero Vespertino, porque tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, que anuncia la llegada y la partida, del Sol, cada día. Tú eres el primer ser, en ser emanado de Yahvé Dios, en el comienzo del universo, y serás el último ser, en ser absorbido por Yahvé Dios, en el final del universo. Ángel Metatron, sé propicio conmigo, protégeme y concede mis deseos, en acuerdo a la santa voluntad de Dios. Alabado sea el quinteto divino de, el Padre Madre Mente, el Verbo, el Espíritu Santo, el Ángel del Señor, y el Ungido Interno, Salvador del alma. Alabada sea la santa triada de, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Alabado seas, Fanes Metatron Lucifer, y bendito sea tu santo nombre, para toda la eternidad, mensajero del Dios Altísimo, Ángel de Yahvé. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, Yahvé Yahvé, alabado alabado. Alabado fanes, alabado fanes, fanes fanes, alabado alabado. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.